El señor Daniel Novoa en múltiples encuestas hasta una semana antes o diez días antes era sexto o menos entre los ocho candidatos en las encuestas. No figuraba entre los primeros cuatro puestos en las principales encuestadoras. Y lo que sucede también es que el día del asesinato de Fernando Villavicencio fue uno o dos días antes de la veda electoral. Es decir, que las encuestas tenían permiso de publicarse hasta un día después del asesinato de Fernando Villavicencio. De manera que las últimas que se publicaron recopilaron información entre el 7 y el 9 de agosto. Y para esa fecha era muy temprano para tener una idea clara de cómo afectaba ese asesinato el tablero político. Y sin duda sacudió todo el tablero, como después vimos con los resultados. Y una de las cosas que cambiaron fue que se estimaba hace un mes que el correísmo podía ganar, esto es la candidata Luisa González, podía ganar en una sola vuelta, en la primera vuelta. Y por la percepción ampliamente difundida que el líder de ese partido tendría algo que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio, por lo que eran enemigos políticos, pues se vio afectada la candidatura de Luisa González y parece que esos votos migraron primero hacia Jan Topic, que empezó a subir en las encuestas después del asesinato, y en la última semana después del debate presidencial hacia Daniel Novoa.